A pesar de tener 47 millones de habitantes, el 70% de España está abandonado. En Saber Más, te contamos las dos razones que causan esta extraña situación. Para que empieces a hacerte una idea, hoy el 90% de la población española vive en un espacio equivalente a tan solo el 30% de su tierra. De hecho, si miras un mapa de distribución demográfica, verás un espacio con forma de dona que recorre el país donde no hay prácticamente nadie. Según la Oficina Europea de Estadísticas, en 2021, la densidad poblacional de España fue de 95 personas por kilómetro cuadrado. Lo increíble es que los españoles no se han estancado. Desde 1975, sus habitantes crecieron un 36%, pasando de 35 a 47 millones de residentes. Pero, ¿por qué esta superdona no quiere ser tocada por nadie en España? El primer factor es la guerra civil que enfrentó el país entre 1936 y 1938, dejando como consecuencia 540 mil vidas en el camino. Posterior a esto, empezó una dictadura a cargo de Francisco Franco, la que cobró 140 mil vidas y provocó un éxodo de españoles hacia el extranjero. Durante este mismo periodo, España empezó a vaciarse debido a un plan de estabilización de la economía lanzado en 1960. Las oportunidades laborales en las grandes ciudades causaron una migración masiva del campo a la ciudad, dejando sin población algunos territorios. Desde 1975, como les comentamos anteriormente, la cantidad de gente en España aumentó y durante 47 años evitó a toda costa habitar la dona. ¿Por qué alguien tomaría la decisión de vivir en una lata de sardinas? La respuesta a continuación puede ser evidente, pero lo esencial es invisible, a los ojos. ¿Quieres saber más? A pesar de la gran migración hacia la ciudad, las políticas públicas no hicieron nada para frenar esta situación. El éxodo de personas continuó debido a que el desarrollo de la infraestructura y tecnología se concentró en las ciudades, dejando al mundo rural en malas condiciones. Por otra parte, la tasa de natalidad bajó considerablemente desde los años 60, algo que se explicaría por la falta de apoyo a las familias. Entonces, ¿podemos atribuir la existencia de esta dona a la diferencia de oportunidades entre las zonas rurales y urbanas, sumado con las escasas políticas familiares que permitan su repoblación? Algo que, a saber más, le dio mucha curiosidad. ¿Será el turismo la mejor solución? ¿O tal vez la migración? La respuesta surgirá con el tiempo y solo esperemos que sea la mejor.